¡Ay, guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Choco, te amo! ¡Y siento que quiere más que nadie! ¡Entonces yo no le dame la vuelta! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Choco! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Ahora también te voy a ir por ahí! ¡Sí! ¡Ahora también te voy a ir por ahí! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Que guapo! ¡Qué guapo! ¡Los deprules! ¡Miré con el sol! ¡Cuando mora la tarde! ¡Que guapo! time la a ya bueno y ¡Suscríbete al canal!